El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcada, ha visitado el municipio de Vícar para inaugurar una nueva infraestructura dedicada a la educación vial. Según su alcalde Antonio Bonilla, Vícar cuenta ya con un equipamiento que marcará un hito en la provincia de Almería y el centro es, según Bonilla, un referente a nivel nacional construido con fondos del Estado. Saber conducir, saber utilizar correctamente el espacio viario, no es otra cosa que siempre pensar en los demás, pensar en el efecto negativo que puede tener nuestra conducta inadecuada para con los demás. Por eso, desde este centro, señor vicepresidente, queremos educar en valores, en el uso correcto del espacio viario que día a día todos estamos utilizando, bien como peatones, bien como conductores o bien siendo transportados en todas y cada una de nuestras calles, de nuestros caminos, de nuestras autopistas, de nuestras autovías o de nuestras carreteras. El centro tiene como objeto formar a los niños que son los conductores de mañana para que sean conductores responsables y llega tras el acuerdo entre las administraciones con fondos del Estado del Plan E, que el Gobierno, ante la retirada de la iniciativa privada, tuvo que acudir para que la construcción no se fuera a pique por mucho tiempo. Según Pérez Rubalcaba, se les pidió a los ayuntamientos que diseñaran un bloque de infraestructuras y les dieron el importe de los impuestos de los ciudadanos que permitieron que echaran una mano, manifiesta el vicepresidente primero del Gobierno que es una forma de trabajar para superar la crisis. Rubalcaba ha manifestado que hoy es un día importante debido al pacto que realizan sindicatos y empresarios que rectifican un acuerdo que se ha estado negociando durante mucho tiempo. Un acuerdo que tiene un objetivo fundamental que es estimular la recuperación económica y por tanto la creación de empleo y dentro de la creación de empleo la de los jóvenes, que es quienes tienen tasas de desempleo más altas, que tiene un instrumento que son las reformas económicas que estamos poniendo a punto y que cuando se comparten por sindicatos y empresarios serán más efectivas y que tienen una metodología que es el consenso, que da confianza dentro y fuera de nuestro país. Por tanto, un buen día, creo yo, para enfocar la recuperación. A vueltas con el Centro de Educación Vial, según Rubalcaba, este centro de seguridad vial servirá para obtener conductores más responsables. Gracias por ver el video.